Lejos de lo habitual, hoy voy a tomar este tema de manera seria, porque lo amerita. Desde mi perspectiva de creador de contenido de un canal chico, quiero decirles que van a fallar. No estoy preguntando, no estoy sugiriendo, estoy diciendo. Van a fallar. Pero eso no importa, todos fallan. Lo importante es fallar en la dirección correcta. Bienvenidos, soy Jul, y se preguntarán a qué viene este tema salido de la galera. Bueno, esta vez pienso ser serio, así que si andan buscando comedia, no la van a encontrar. Me han preguntado muchas veces en los últimos meses, cómo comenzar un canal de juegos en YouTube. Y aquí van a obtener respuestas que pocos les dan, porque pocos están capacitados para dar. La respuesta de alguien que no tiene éxito. Y eso es muy importante, más de lo que realmente creen. Permítanme hablarles unos minutos, porque quizás encuentren algo interesante en lo que tengo para decir, porque es bastante diferente. El éxito o no de un canal gamer en sí es difícil de valorar. Sin embargo, se cuantifica respecto al tema de suscriptores o al tema del dinero que se obtiene de hacer los videos, ¿cierto? Pero así, como el mejor tenista del mundo no necesariamente es el mejor maestro, el mejor youtuber del mundo tampoco necesariamente sabe cómo hizo las cosas o cómo las consiguió. Y parece una bobada, pero en realidad uno ve los canales y dice, quiero ser como esta persona, quiero hacer esto, quiero lograr el objetivo que logró esta persona particular. Pero no solo no van a poder, sino que por ver el canal de la persona tampoco lo van a aprender. Y aunque tuvieran la persona enfrente, no se los podría explicar. Porque hay temas de carisma y personalidad que no pueden explicarse, más allá de que uno quiera o no. Y además, también hay un desfasamiento en el tiempo, sobre todo en YouTube. Por ejemplo, canales que hoy por hoy tienen millones de suscriptores, comenzaron con muy pocos. Quizás durante uno, dos o tres años, con menos de mil suscriptores. Y la experiencia que pueden contar esas personas es la experiencia de un YouTube del pasado y no de un YouTube actual. Y eso me pone a mí en una posición única, desde una perspectiva única que puedo aportarles a ustedes, creadores de contenido que intentan hacer un canal gamer, como les convendría proseguir. Y lo primero que quiero reiterarles es que van a fallar, realmente van a fallar. No quiere decir que al final no lo logren, pero al inicio van a fallar y tienen que estar preparados. Si no están preparados para fallar y fracasar repetidas veces, no intenten hacer seriamente un canal de YouTube. Uno de los grandes errores es intentar copiar o hacer lo mismo que grandes creadores de contenido que ya tienen una audiencia. Eso no funciona. Nosotros no tenemos una audiencia aún. Tenemos que hacer crecer la audiencia. Y para hacer crecer la audiencia hay que estar al tanto de los temas actuales. Hay que estar al tanto de lo que realmente la gente quiere ver. Y acá viene mi primera recomendación. No intenten crecer en YouTube. Intenten sobrevivir a YouTube. Este es un mundo diferente. Un mundo con reglas distintas. Un mundo donde tenemos un montón de competidores que hacen lo mismo que nosotros. Que no tiene en sí una regla definida sobre lo que hay que hacer en contenido o lo que no. Sobre qué podemos mezclar y qué no. No nos encontramos en una carrera universitaria de medicina donde está todo pautado y donde el cuerpo humano no cambió en los últimos cientos de miles de años. No es un camino definido. Y eso es muy bueno y también muy malo. Es muy bueno porque podemos encontrar nuestro propio camino y hacer lo que realmente queramos. Pero es muy malo porque no tenemos puntos de referencia ni nadie que nos explique cómo avanzar realmente. Sobrevivir a YouTube depende de la audiencia, no de nadie más. De la audiencia. Y créanme que los va a golpear muy duro. Y si no tienen el aguante no van a poder resistir y van a abandonar. Me he encontrado ya más de una vez con alguien que ha posteado dos, tres videos y me pregunta por qué no crece. O por qué no funciona si sus videos son realmente buenos. No funciona así el tema. No funciona así YouTube. No es una carrera, es una maratón. Hay que seguir insistiendo una y otra vez hasta que el algoritmo no se encuentre. Y de ahí convencer a las personas para que se suscriban y nos sigan viendo. Y eso es algo que lleva mucho tiempo. Y hago hincapié. Mucho tiempo. Por eso van a fallar durante mucho tiempo. Durante decenas de videos. No esperen hacer 5 videos, 10 videos y tener un éxito rotundo. No pasa así. Puede haber excepciones, es cierto, siempre hay excepciones. Pero para la gran mayoría y más canales gamer que hay muchísimos, no sucede así. Para que se den una idea, en mi caso llevo un año y medio haciendo videos. He hecho más de 100 videos. Y tengo un background de diseño, así que desde el video número 1, que en sí muestro bastante calidad en la edición. Sin embargo, estoy lejos de llegar a mis primeros mil suscriptores. Que es lo que se necesita para poder poner publicidad en YouTube. Entonces, un año y medio. Más de 100 videos que llevan horas de edición. Y no obtengo resultados. Es algo difícil. Es difícil de aguantar. Va más allá de que aparezca una persona tóxica y nos diga que somos pésimos. Es simplemente preguntarse, ¿vale la pena? Lo que estoy haciendo, ¿realmente vale la pena todo el tiempo que estoy utilizando para no ganar absolutamente nada? Y lo irónico es que a mí me va bien. Mi canal en sí tiene un crecimiento constante. Y muchos de los grandes creadores de contenido, cuando empezaron, se pasaron uno o dos años con menos suscriptores de los que tengo yo. Lo cual es irónico. Pero también sirve para mostrar que es difícil y que lleva tiempo y persistencia. Créanme cuando les digo que no quiero desalentarlos. Solo quiero mostrarles una realidad que muchas veces no se ve. Porque desde afuera, básicamente se ve como una persona que juega jueguitos, como dicen, y cobra por jugar jueguitos. Y la verdad, no es así. Un creador de contenido es un individuo que tiene que tener una enorme capacidad para resolver problemas. Y esto es muy importante si quieren tener éxito. Repito, muy importante. Si son de las personas que se frenan porque dicen, no tengo cámara, no tengo micrófono, no sé editar, no sé de diseño. Olvídense, no van a poder hacer crecer un canal nunca. Porque un creador de contenido es un ejército de una sola persona. Que define sus propias reglas y tiene que entender patrones. Tiene que encontrar soluciones. Todo el tiempo. Porque podemos saber jugar muy bien. Muy bien. Pero por ahí no sabemos setear un micrófono. Parece una bobada, pero puede escucharse muy mal un micrófono si no está bien seteado. Por ahí no sabemos cómo filmar. Por ahí no conocemos los programas que necesitamos para grabar nuestro gameplay. A veces simplemente el espacio monstruoso que ocupa en la computadora, cada uno de los gameplays que tenemos, es enorme. Y por ahí no tenemos la computadora que necesitamos. Tenemos que arreglárnosla con lo que tenemos. Hay que ir resolviendo un montón de problemas. Aprender sobre qué es lo que la gente busca. Aprender sobre qué es en sí lo que la gente quiere ver y qué es lo que los desengancha. Cuánto tiempo realmente ver un video y cuánto tiempo no. Hay que aprender sobre marketing. Las personas que hacen un canal gamer o quieren hacer un canal gamer, piensan en jugar o en mostrar sus habilidades. No en aprender sobre marketing. Marketing online. No sobre optimizar sus etiquetas. Para que de repente la gente los encuentre más fácil. No quieren hacer branding, pero es lo que tienen que hacer. Y tienen que hacerlo todo y ustedes solos. Porque crear contenido les va a requerir una plétora de habilidades que puedo asegurarles que no tienen y van a tener que aprenderlas. Sí o sí. Si no, no van a poder seguir progresando. Además, el mundo del contenido cambia mucho. A veces el tiempo de visualización, los tópicos críticos, determinados temas que sí, determinados temas que no. Y en sí, cómo funciona el modelo. Cómo funciona YouTube. En sí es lo que tienen que aprender, además de lo que la gente quiere. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes no quieren ganar dinero en YouTube. Lo cual estaría perfecto. Pero sí quieren que la gente los vea. Ahora, el tema es así. El algoritmo de YouTube busca personas que quieran poner publicidad en sus canales. Porque cuando ponen publicidad, una parte va para la persona y otra parte va para YouTube. Entonces YouTube va a priorizar a la gente que quiere monetizar su contenido antes que la gente que no quiere monetizarlo. Y eso es indistinto de la calidad del contenido que tengan. Tienen que entender un montón de patrones al mismo tiempo y englobarlos y generar una estrategia que puede funcionar para ustedes pero quizás no funciona para otro. Tienen que elegir cuáles son sus fuertes y conocer cuáles son sus debilidades. Y créanme, créanme que es muy difícil. Son todas estas cosas lo que hace la gente abandonar porque dicen no vale la pena. Simplemente no vale la pena si tengo que hacer todo esto. Y encima tenemos que competir con personas que sí están dispuestos a hacer todo eso. Y eso lo hace muy difícil. No quiero desalentarlo, solo quiero mostrarles que el tema es mucho más complicado de lo que muchos creen. Quizás ya saben estas cosas. Y si lo saben, están muy bien encaminados. Pero si no las saben, es importante que las entiendan. Que no es solamente jugar, grabar y subir. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. ¿Va a dar resultado? No. Si quieren conseguir suscriptores, no va a dar resultado hacer eso. Lo otro es que no tienen que hacer contenido que ustedes quieran hacer. Parece como que uno dice, bueno, es mi canal, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la gracia. No es tan así. En verdad, es lo que los demás quieran ver. Y podría decirse que en sí es. De lo que ustedes pueden hacer, hay que hacer lo que los demás quieran ver. Es decir, imagínense que a ustedes les gusta hacer análisis, o les gusta hacer gameplay, o les gusta hacer sketch cómicos. Supongamos que les gustan las tres cosas. Ahora, ¿qué de esas tres cosas es lo que la gente quiere ver de ustedes? Cuando lo sepan, cuando lo vean, porque intenten y fallen, entonces ahí van a ir encontrando cuál es el tipo de contenido que les funciona a ustedes. En sí, claro, van a hacer lo que ustedes quieren hacer. Pero tienen que tener en cuenta que tiene que ser algo que los demás quieran ver. Porque si no, no funciona. Lo mismo que tiene que ser algo que los demás quieran buscar, o estén buscando. Porque pasa que uno tiene una idea genial, pero genial, sobre un juego viejo que les da para hacer un sketch muy cómico. Pero nadie va a escribir en las búsquedas, por lo menos no al inicio, sin que nadie los conozca. Nadie va a escribir en las búsquedas, sketch cómico de Pepito de tal juego viejo. No, no lo va a buscar. Por más que el sketch sea muy bueno y la gente quiera verlo, no lo van a buscar. Porque no lo están buscando, no están deseando ver eso. Ahora, si hacen un sketch cómico con algún juego nuevo o alguna tendencia, entonces sí, ahí los van a ver. Porque los van a buscar. Si ponen las etiquetas correctas, van a aparecer. Por eso sí quiero desalentarlos del tema de decir, bueno, yo hago lo que me sale y si funciona bien y si no funciona mal. No, no hagan eso porque van a perder el tiempo. Si quieren hacer crecer un canal gamer, tienen que entender al público y darles lo que están buscando y con mucha facilidad. Y encima hacerles recordar que apreten like y que se suscriban. Para eso necesitan un título interesante, las etiquetas adecuadas y una miniatura que llame la atención. No necesitan ser genios jugando y tampoco necesitan tener un contenido de altísima calidad. Al principio tienen que concentrarse en llamar la atención de la audiencia. Eso es lo que tienen que hacer. Llamar la atención de la audiencia. Y es un problema porque nadie lo ve. Porque cuando empiezan quieren hacer las cosas como las está haciendo tal o cual persona. Y no piensan, bueno, tengo que encontrar la manera de llamar la atención de la audiencia y me voy a dedicar a hacer eso. Pero eso es lo que tienen que hacer. De una forma u otra tienen que llamar la atención y conseguir que los vean. De ahí, ya por recomendación, uno dice, bueno, ok, hago más o menos lo que a mí me agrada y la gente me ve o me recomienda. O el algoritmo al menos me reconoce porque ya tengo suficientes personas que me están viendo. Y si el algoritmo nos reconoce quiere decir que va a aparecer nuestra miniatura en sugerencias o en sí en las búsquedas en general de las personas. Así que como ven, la aproximación a un canal de gamer, aunque sea casual, no es muy paradisíaca. Realmente no es algo increíblemente genial, simple y fácil de hacer. Es una maratón en la cual tienen que postear y postear videos una y otra vez, sin esperar que se suscriban, sin esperar likes o comentarios. Simplemente seguir insistiendo y decidirse a empezar sin tener todo listo. Porque nunca van a tener todo listo, tienen que empezar, van a empezar mal. Sus videos van a dar asco, pero así tienen que empezar y aprender sobre la marcha. Y es por todas estas cosas, por todos los videos fallidos, por toda la gente tóxica, por todo el esfuerzo que no les va a dar resultado al principio. Por todo esto, es que tienen que fallar en la dirección correcta. Porque mientras van fallando, van aprendiendo. Mientras van fallando, van avanzando y entendiendo en qué se equivocaron. Si persisten, no importa cuánto fallen, eventualmente van a encontrar su nicho. Van a encontrar los videos que les funcionan. Van a poder hacerlos más rápido de lo que lo están haciendo. Van a poder sacar mayor cantidad de contenido y soltarse más. Van a aprender a solucionar cada uno de los problemas que los estuvieron frenando hasta ahora. Y eso es genial. Es algo que da una sensación increíble ir resolviendo un problema tras otro. A pesar de que se nos presenten un montón de inconvenientes, ir logrando y viendo los resultados. Y que después de mucho tiempo, la gente empiece a reconocernos y empiece a decir Uy, este video me aportó algo. O uy, este video está bueno. Realmente es algo muy satisfactorio. Pero tienen que ponerle el tiempo y el esfuerzo. Y tienen que estar dispuestos a fallar. A fallar en la dirección correcta. ¡Gracias! ¡Gracias!